Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale y esta vez es un video especial porque acabamos después, en menos de un día en mi clan, hemos logrado el cofre del clan, valga la redundancia, ¿no? Voy a abrir en unos minutos, bueno, no tanto como unos minutos, pero en unos momentos voy a abrir el cofre, vamos a ver que me toca, ojalá que me toque algo bueno, una legendaria, sería genial Primero vamos a abrir los cofres gratis y tenemos un poco de monedas, el golem de hielo que lo han nerfeado, para lo que no sepan, significa que le han bajado sus estadísticas Ya no golpea tan fuerte y cuando muere, la explosión quita mucho menos de vida El bombardero, que todavía lo estoy usando, por lo menos hasta que encuentra a la princesa, que me parece, si bien tiene menos vida que el bombardero, puede atacar desde más lejos y tiene mayor alcance y mejor pegada Bueno, no fue muy bueno Y ahora, ¡ah! ¡Qué nervios! El cofre del clan Bueno, voy a abrir todos los cofres que tengo aquí, de una vez Empezamos por este de acá Nada bueno Vamos a salir de aquí Un poco monedas, hordades, birros El mortero me ha salido bastante bien cuando he estado jugando este desafío en el que tú elegías cuatro cartas y tu rival también elegía Y te dan dos opciones de cuatro cartas, las que tú no elegías se llevan a tu rival y al mismo tiempo, mientras tanto, tu rival estaba eligiendo otras cuatro cartas Y te botaba otras cuatro Y el mortero, la verdad, me ha salido bastante bueno Me ayudó bastante en ese reto Creo que lo más que logré fueron seis de las doce victorias Bueno, este cofre, la verdad, bastante malo Vamos a abrir este Una flecha, una flecha, pues Tres arqueras, dos magos Diecisiete bárbaros Y no fue muy bueno, la verdad Este es el mazo último con el que, bueno El que ya les había dado en el último video de Clash Royale Que era un mazo bastante poderoso Golpeaba bastante fuerte Ahora sigue siendo efectivo, pero ya no tanto Sobre todo porque nerfearon, como les comentaba Al golem de hielo Y también han bajado las estadísticas de los bárbaros de élite Ahora pegan menos Hacen menos daño Y creo que incluso son un poco más lentos El golem de hielo creo que también es un poco más lento Y bueno, este es mi clan Como ven ahí están ¿Qué dicen acá? Bla, bla, bla Vamos a ver Ninguna legendaria No, no me digan que no viene ninguna legendaria Dice que son cuatro épicas Veintidós especiales Y ciento cuarenta y cinco comunidades Ninguna legendaria Demonios, no va a venderme ninguna legendaria No, maldición Bueno, qué importa Vamos a ver qué me toca Mil seiscientos veinte de oro Treinta y cinco espíritus de fuego Que no los uso mucho la verdad Siete cohetes Tampoco soy de usarlos mucho Aunque Creo que el cohete se baja a chispitas de un solo golpe Dependiendo del nivel Setenta duendes de lanza Que me parece que a los duendes había leído algo O había escuchado algo Que los habían leveleado un poco Les habían subido estadísticas No sé si será verdad Primera épica Un guardia Vamos Un guardia solamente No pueden haber dado algo mejor Ciento treinta y cinco bárbaros Hubiera preferido Algo mejor Otro Tal vez los bárbaros de élite Pero bueno Veinte gigantes Hubiera preferido al gigante noble Y dos globos bombásticos Que la verdad El globo bombástico Jode y jode bastante No fue gran cosa Bueno Me hubiera encantado Que me viniera Por fin El El tronco Pero bueno No se pudo Estoy ya Bueno Todavía me falta bastante Para llegar a nivel seis Este Me gustaría subir A mi montapuercos El megasbierro Me parece que también Lo han Le han bajado de nivel Esa es otra pegada Este es el otro mazo Que normalmente uso Y en menor En menor Este En menor cantidad Utilizo este tercer mazo Que creo que es el que voy a cambiar Voy a estar revisando A ver Que buenos mazos hay Para ir cambiando He visto que este Este de acá En nivel doce Golpea una barbaridad Una brutalidad Pero Casi me baja una torre En uno de los últimos combates De un par de golpes Casi me bajó una torre Completita Porque lo dejé llegar No pensé que fuera tan fuerte Pero en nivel doce Pegaba y pegaba duro ¿Qué hay este de acá? No pasa nada Me hubiera gustado Que me saliera Este tipo de aquí El lanzar rocas Voy a ver Si subo al peca En nivel cuatro Que también debe pegar duro Y en nivel cuatro Igual que el golem Lo tengo en nivel cuatro Tal vez debería hacer Algún mazo con el golem He visto que Si lo he usado En algunos retos Y Pega duro Si es que no lo frenan A tiempo Creo que nada más Esto es lo que me falta Por conseguir Bueno El saposo de lava La verdad no me interesa mucho Lo he utilizado un par de veces Creo que soy malo Al usarlo O no No me va Me gustaría El minero Si Me gustaría El tronco maldito Si Me gustaría La princesa También Y el mago eléctrico Aunque el mago eléctrico Lo han Lo han nerfeado También Como ven La duración de la Turtir Era un segundo La bajaron A medio segundo Y El daño Por el generación Que es el Cuando cae con el rayo Como si fuera un zap Este También lo han disminuido No sé si por aquí Dicen algo Torneos Lo máximo que he logrado Son seis victorias En el desafío De elección Logros conseguidos Me falta Donar cartas Recompensas del torneo Gana mil cartas En torneos A la miércoles No Nunca he logrado Ganar Es para eso Tendría que ganar Obviamente Un torneo Y no lo he logrado Anfitrión Cry Termina un torneo Nunca he hecho eso Jugador de torneo Únete a un torneo Tampoco lo he hecho Gana ocho veces Un mismo desafío Seis veces Es lo máximo Que he logrado Gana una batalla Amistosa Pero si yo juego Varios veces Batallas amistosas Que desgraciados Y bueno Que si la gente Andre Está Andre Degradando A varios Que Están degradando Y expulsando El clan A varios Porque Por no haber Aportado Yo quedé Segundo Como co-líder Con dos Aportando Doscientas Doce Coronas Mi amigo Que es el que me jaló A este A este clan Hachis Salud Que chiste Él aportó Ciento Noventa y cuatro Y se quedó En tercer lugar Y como ven Este Aquí hay varios Desgraciados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Maldición Desde el Cuarenta Hasta el Último Todos Son Co-líderes Y ninguno Aportó Ni una Puta Corona O por lo menos Él aportó Una Pero no Se pases No vas a Aportar Una sola Corona Que desgraciados Deberían Botar A todos Estos Patas Bueno Muchachos Esto es Todo Vamos A terminar El video Por aquí Y Adiós Cuídense Un montón Un montón